Hoy ya hemos comenzado a hormigonar, a hacer el pavimento que corresponde acá desde calle Ollero hasta avenida Democracia, son aproximadamente 700 metros. Esto es lo que nos va a permitir nuevamente que los colectivos vuelvan a circular sobre esta zona. Y lo mismo también vamos a hacer sobre la calle La Cera, como así también vamos a hacer en la zona de lo que es el barrio Independencia, la vuelta de la escuela Pantaleón Fernández, por donde van las líneas de ómnibus, tanto a la 6 como a la 11. Iniciando ya la obra para mejorar la calidad de vida, el servicio de los vecinos, los vecinos están contentos. También le vamos a pedir nosotros que nos ayuden con el tema de la limpieza, que denuncien para que nosotros podamos venir con nuestros móviles y no permitir que se realicen o arrojen basura acá en la calle. Esto pertenece al plan de 89 cuadras que lo iniciamos ahora, no vamos a parar hasta completar las 89 cuadras, son las 89 cuadras por donde circulan los ómnibus y la segunda etapa también seguramente la estaremos empezando a fines de septiembre, la estaremos iniciando ya que son otras 60 cuadras para que así tengamos prácticamente todas las calles de la ciudad circulando los ómnibus por calles pavimentadas. Gracias. 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 Gracias.